Música Uno de los motivos para solicitar ayuda humanitaria es porque los ancianos en Venezuela cada vez sufren más para poder adquirir sus bienes solo con una pensión. A continuación la información social. Así es, y es que en Venezuela cada vez son más los casos de enfermos que claman por medicamentos y una mejor alimentación. Si en un organismo gubernamentales centenares de abuelos sufren por la incapacidad de adquirir alimentos y remedios por la falta de dinero y la inexistencia de los mismos. En el siguiente trabajo veremos el caso de una pareja de abuelos de la ciudad de Maracaibo que claman por ayuda que les permita sobrellevar sus precarias condiciones de salud. Pese a la insistencia de los representantes del gobierno de Nicolás Maduro en desmentir la necesidad de la entrada al país de la ayuda humanitaria, Los casos de muerte y padecimientos por escasez de medicamentos van en crecimiento. Uno de estos casos es el de los esposos Negrete, dos abuelos que viven solos y sumergidos en la pobreza. ¿Qué poco que nos pagan con esas que más o menos podemos comprar algo para medio comer? ¿Ah? No puede ser. Para medio comer. Para medio comer. El señor Enrique Negrete de Ocupación Mecánico le fue diagnosticado en el 2009 un tumor cerebral que lo obligó a someterse a una operación. La imposibilidad para comprar medicamentos, asistir a una terapia y realizarse otra operación lo dejó postrado. Él fue operado en los sistemas motores y nerviosos. Ya él ahorita no camina ni nada por su propio problema de salud que él tiene. Y no hubo manera de, había que operarlo, todo eso. Pero ¿cómo? ¿Cómo se operaba ese señor? Y ella ahorita cumple 70 años. ¿Cómo lo operó? En Maracaibo las fallas en los servicios públicos como la electricidad empeora el cuadro ya comprometido de los esposos Negrete. Sin suficiente ropa ni agua para lavar, la señora Esther usa la bandera de Venezuela para arropar el cuerpo desnudo de su esposo, aferrándose a los colores y las ocho estrellas de la patria que en otrora vivió mejores tiempos. ¿Cómo puede ser eso? Nosotros necesitamos medicamentos, alimentos, necesitamos. ¿Cómo es posible eso que un país tan rico como este nosotros tengamos que estar en esta precaria situación económica? No puede ser. Los esposos Negrete se suman a la lista de los venezolanos que ven en la Ayuda Humanitaria Internacional una luz al final del túnel. Sí señor, sí tenemos esperanza. Gracias a nuestro señor Jesucristo tenemos esperanza. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres. Diversas comunidades de Barquisimeto, la capital del Estado Lara, continúan exigiendo calidad de los servicios públicos. Como en tantas ocasiones, la falla en el suministro del gas hace que las comunidades se vean obligadas a protestar y cerrar vías de acceso importantes. En el norte de Barquisimeto, muchos sectores llevan hasta cuatro meses sin que la estatal PDVSA envíe sus camiones para el llenado de las bombonas, situación que afecta significativamente la calidad de vida de estas personas. La difícil situación del venezolano no queda solo en el mal servicio del gas. Muchas zonas llevan meses esperando ser surtidas de agua. Los planes gubernamentales de alimentación presentan fallas constantes y el difícil acceso a las medicinas hace que muchos también pidan y acepten el ingreso de la ayuda humanitaria internacional que se viene coordinando desde la Asamblea Nacional. Ante la negativa de las personas de despejar la vía intercomunal del norte, un piquete de la policía regional accionó sus equipos antimotines lanzando gas lacrimógeno y disparos de perdigones, dejando como saldo ocho personas heridas desde el estado Lara a Gustavo Jiménez. El movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela ofreció detalles este jueves de cómo se organizará el voluntariado para la distribución de la ayuda humanitaria en el país. Nosotros desde hace dos semanas estamos organizando a nivel nacional todas las plataformas, equipos por estados y poco a poco estamos esperando organizados que le den paso a esta ayuda humanitaria que tiene fecha hasta el 23 de febrero para que pueda ingresar y poder brindarle todos los servicios prestados a la comunidad. Nosotros hemos ido orquestando ahorita, por ejemplo en el caso de bioanálisis tenemos ya listos 20 equipos por estado, ya esperando la recepción de todos los medicamentos, medicinas, alimentos para poder recibir y brindarle todo el servicio a la población venezolana. Desde la UCB queremos decirle que vamos a brindar y prestamos el compromiso que siempre nos ha caracterizado nosotros desde la institución, prestamos las instalaciones, vamos a dar también, lo prestamos las instalaciones como centro de acopio y distribución a nivel nacional, todo el capital humano, las alianzas con toda la parte gremial y profesional y sobre todo toda la disposición del estudiante de la salud para realizar toda esta actividad. Nosotros desde la escuela de medicina estamos realmente preocupados por la situación donde tenemos 80% de los hospitales inactivos, por eso es que nuestro llamado más allá de los voluntarios que son claves es claramente a la Fuerza Armada Nacional, nosotros les exigimos que permitan la entrada de la ayuda humanitaria, esto no es distingo político, que no hay distingo ideológico, aquí es para todos esos pacientes, 80% de los hospitales están inactivos, o sea, estamos hablando de que se nos está muriendo el país, no importa si es el hijo de la señora que vive en la esquina o el hijo de un coronel, la madre del soldado, el hermano del cadete, son todos los venezolanos los que se están muriendo hoy, por eso es que nosotros estamos comprometidos y ofrecemos la UCB que está siempre estado a servicio del país y al servicio de todos los venezolanos para poder llevar a cabo toda esta jornada increíble que se está dando. Según el Foro Penal, hasta la fecha más de 900 venezolanos se encuentran privados de libertad por razones políticas. Según cifras ofrecidas por la ONG, Foro Penal Venezolano se han contabilizado 1.069 detenciones en manifestaciones contra Nicolás Maduro durante las dos últimas semanas del primer mes de 2019. Alfredo Romero detalló que entre los privados de libertad hay menores de edad y mujeres. Solo desde el 21 hasta el 31 de enero ocurrieron 1.069 detenciones arbitrarias de personas que protestaban, de las cuales 132 son mujeres, 137 fueron menores de edad. Y al día de hoy de este número de 1.069 personas detenidas por protesta se mantienen privados de libertad, solo de este grupo 723 personas en todo el país. Eso da un total, considerando los presos políticos que venían ya sumándose antes del 21 de enero y algunas escarcelaciones y encarcelaciones que han ocurrido, hay un total de 989 presos políticos en este momento, lista que ha sido enviada a las diferentes instancias internacionales, para su verificación y certificación y para las denuncias respectivas. Destacó que las torturas han aumentado considerablemente. Eso parte, el menor caso, de personas que tienen sarna, como muchos en esos comandos policiales y que han adquirido la sarna o inflamaciones en la piel, resultado de la insalubridad en esos locales donde no hay agua. Hay personas, recientemente un muchacho aquí en el comando 433 de la Guardia Nacional, sufrido de convulsiones en dos oportunidades. No voy a hacer referencia específicamente al caso concreto. Hay un muchacho con SIDA que tiene una condición importante y requiere sus medicinas. Hay mujeres, hay muchachos de 18 años de edad que también han denunciado torturas, incluso que los metieron en un cuarto, les tiraron lacrimógenas encerrados en ese cuarto. Los familiares explicaron las malas condiciones en las que se encuentran los detenidos en los distintos centros de reclusión. La metieron allá, la golpearon por los tobillos, por las rodillas, por los muslos. Le echaron agua fría en las mañanas con hielo, de lo cual también le echaron gas lacrimógena en los ojos. Le querían cortar cabello en el mismo baño donde hacen su necesidad de los hombres, lo hace ella. No tienen baño para bañarse. A mi hijo le habían cortado el cabello, ahí me lo maltrataron, me le pegaron. No he podido hablar con él. Hubo una visita, domingo, y lo que pude hablar con él fueron tres minutos. Las detenciones se han focalizado en las zonas más populares de la población venezolana. Los familiares aseguran sentir temor por la vida de los detenidos, por lo que exigen justicia y que muy pronto sean puestos en libertad. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo. Considerando la grave crisis que azota al pueblo venezolano, la Catedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, integrada por los profesores que imparten esta materia, realizó este jueves una serie de precisiones sobre la intervención humanitaria en el país. Hay un exhorto que cuando la población necesita asistencia, es un deber de estos estados el suministro de alimentos, medicinas, techo y asistencia médica, para lo cual es indispensable el acceso a las víctimas. Así, cualquier autoridad civil, policial o militar que obstaculice o impida la ayuda humanitaria está en curso de un delito de lesa humanidad bajo la modalidad de exterminio, el cual, dentro del marco del Estatuto de Roma, en la letra literal B, numeral segundo, del artículo 7 del mismo, establece o define el exterminio como la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. Delitos, señores, que es imprescriptible y que no está sujeto a ningún tipo de beneficio, ni de indulto, ni de amnistía, en virtud del artículo 29 de nuestra ley fundamental. Nosotros hacemos un exhorto a todos aquellos que se encuentran opuestos o negando la crisis humanitaria, a que no impidan que le llegue este auxilio a la población civil venezolana, que está sumamente necesitada, porque estarían en curso en estas responsabilidades. Donald Trump va a declarar el estado de emergencia en Estados Unidos para poder tener los fondos y construir el muro fronterizo. Al regreso de esta pausa, usted conocerá todos los detalles. Ya ven. ¡Gracias!